Soy la prohibida que se presenta, lleva muy bien de su mano a este género. Tal como tal viva de Buenos Aires y esta noche lo pinta de esta manera el señor Enzo Lápez. Bueno, bueno. Es que es una heredad, es una heredad que me ha dado. Es una heredad que me ha dado. Es una heredad que me ha dado. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar acá y luego no podíamos faltar a la gran amiga, a la querida que es Amparo. ¿Dónde te quiera, maestro? ¿Dónde está aguada? ¿Por qué la quise tanto? ¿Por qué la quise tanto? ¿Dónde te quiera, maestro? ¿Por qué la quise tanto? ¿Por qué la quise tanto? que no la maldijo, porque la quise tanto, tanto. Yo solo sé que fue el repaso de mi vida gris, en el calvario de mis días pa' una seriado, en el negocio de la gran valor, en la vida es ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Las obras desplazadas, jugando con tiempo y hostia, me acosan y preguntan, preguntan por ¿Por qué sigo soñando que alguna vez fue un día? Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, en el calvario de mis días pa' una negra no, en el tiempo esa negra no, que esta vida está ausente, y sangre en mis labios desesperadamente. Ahora vamos a encontrarnos con un dúo, interpretando un tema conocidísimo por todos, las palmas, los coros. ¡Ablan, Pablo, por favor! Estoy acá, estoy acá. Bueno, ¿a quién tiene que llamar? ¿Usted? Yo tengo que llamar a Exo Lampa. ¡Ablan, Pablo! ¡Ablan, Pablo, por favor! Pero si te diré que no me enamoré, esto es un lindo poco que tú también loco que no olvidaré. Oh, se trata el sol que lleva, alma, corazón y vida, esas tres bolsitas y nada más de dos. Oh, se trata el sol que lleva, alma, corazón y vida, esas tres bolsitas y nada más de dos. Ahora conquistarte, corazón para quererte, y nada más vida junto a ti. Ahora conquistarte, corazón para quererte, y nada más vida junto a ti. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!